Los ladrones ingresaron a este restaurante del centro de Medellín tras romper el techo. Uno de los delincuentes torpemente busca cómo desactivar la alarma, pero lo que hace es dañar uno de los ventiladores del negocio. Cortaron la alarma, claro que ya la alarma se había activado, eso fue lo que nos salvó un poco, que más o menos con los 10 minutos hubo como reacción de la policía, pero sin embargo alcanzaron a hacer su cometido. El video también muestra cómo uno de los ladrones, aparentemente guiado por otra persona por medio de un celular, sube al segundo piso donde funciona la administración del restaurante, desde donde logra hurtar 2 millones de pesos en efectivo. Vinieron directamente a la oficina, venían como guiados, como se puede ver en el video, estaban como hablando por celular con alguien, no sé si afuera de pronto o desde otro lugar, pero venían como con información del negocio. Según el propietario del restaurante, este no sería el primer robo de este tipo en la zona.